con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón, a través de la ciento siete punto uno FM, si estás en Miami, y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días, nos amanece ya este lunes doce de septiembre del año dos mil veintidós, y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami, nos sintoniza usted por éxito ciento siete punto uno FM, también por noventa y ocho punto siete FM, y en diferido, desde las nueve de la mañana por mundial nueve noventa AM. También usted nos puede sintonizar en nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo, recibimos el saludo de Luis Argenis Lugo Díaz, desde Antofagasta, en Chile, Maybel Rondón, en Buenos Aires, Emilio Tierno, en Orlando, Cheres Ramos Garaterol, nos saluda desde Caracas, Juanita Cachacote, en Guanta, estado Anzuategui, en el oriente venezolano, Paola Parra, en Santiago de Chile, Germán Fossi, en la isla de Margarita. Gracias por reportar la sintonía en YouTube. En el Instagram, en arroba Rondón CM, Omniversos, un maravino en Madrid, Esteban Smith, nos saluda desde Oripoto, Geisa Rodríguez en Buenos Aires, Nelly Marina, también nos saluda, Maga Bella, y también están con nosotros acá en el Facebook, Antonio Palentino, Blas Rafael Guevara Suárez, Jesús Ángel Urdaneta, en Miami Beach, Rafael Guillermo García, Yasmín Sánchez Sañartu, en Ginebra, Ginebra Suiza, qué bien. Gracias pues por reportar la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño, en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj indica las siete y tres minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna todavía inmensa, pero ya menguando desde el día sábado. La tenemos para el día de hoy en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para plantearse retos, para tomar decisiones sobre la marcha, la luna donde los hechos ocurren rápidamente y también culminan todo muy rápido. Por ello no es bueno tomar decisiones a largo plazo. es la luna donde usted puede hacer una dieta para adelgazar, así que le viene bien hoy, luego de los excesos del fin de semana. Advierten que pelear o discutir con esta luna es muy fácil, así que esté usted alerta. Luna menguante en Libra, sol en Virgo. Cuando nos amanece este lunes doce de septiembre del año dos mil veintidós y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. El reloj nos indica siete y cuatro minutos de la mañana y he de confesar que tanto Flor Alicia como yo estamos en este momento muy muy afectados, impactados porque recién hemos recibido una noticia desgarradora. Ha fallecido un gran gran amigo. Ha fallecido el maestro Aquiles Báez, uno de nuestros más importantes músicos, extraordinario compositor, apadrinó a todas las generaciones de músicos que vinieron después de él, virtuoso guitarrista, un hombre de un sentido del humor extraordinario y de una solidaridad a toda prueba, de las personas más leales que he llegado a conocer. Aquiles se había estado muy entusiasmado porque había planificado una gira por Europa y ya se había presentado con éxito en algunos escenarios de España y le tocaba ahora Alemania. Falleció anoche en Berlín de un infarto mientras dormía. Le recordaremos siempre y siempre escucharemos su música. Que Dios te guarde, querido Aquiles. Siete y seis minutos. Música 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 ¡Gracias! 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 se había hecho esto desde el sábado ya en la tarde se había hecho, había logrado el control de zonas muy muy importantes en el este donde los rusos habían hecho su gran contraofensiva meses atrás, pues lograron en la región de Kharkov tomar la ciudad de Isium, importantísima los rusos huyeron en desbandada y al día de hoy, el gran titular en el New York Times, a lo ancho de su página en internet un Moscú sorprendido ha admitido que ha perdido la mayor parte de la provincia en el este, provincia clave una envalentonada Ucrania, ahora quiere más armas y se replantea de nuevo el tema de brindarle más armas a Ucrania porque luego de esta derrota importantísima para los rusos si se empieza a considerar que en efecto Ucrania pueda ganar esta guerra en el plano militar militar leo esta información de la Deutsche Welle Ucrania afirma haber retomado 20 localidades en 24 horas esta es una información que llega recientemente el ejército el ejército ucraniano anunció hoy lunes haber retomado más de 20 localidades en 24 horas en el marco de su contraofensiva contra el ejército ruso la liberación de localidades en manos de invasores rusos continúa en las regiones de Kharkov y Donetsk en el este del país dijo el ejército de Ucrania la estratégica ciudad de Isshun en el este es nuestra en toda la línea del frente las fuerzas ucranianas han logrado expulsar al enemigo de más de 20 localidades en 24 horas durante su retirada las tropas rusas están abandonando apresuradamente sus posiciones y huyendo las fuerzas armadas de Ucrania continúa la liberación de los territorios ocupados por Rusia desde el comienzo de septiembre Ucrania ha recuperado el control de más de 3 mil kilómetros cuadrados dijo Valery Saluzny comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas en el habitual discurso nocturno anoche el presidente Volodymyr Zelensky cifró el armamento ruso destruido en más de 2 mil tanques 4 mil 500 vehículos blindados 250 aviones y 200 helicópteros aseguró también que las tropas ucranianas habían acabado con más de un millar de sistemas de artillería rusa otro millar de drones 15 barcos y lanchas y miles de otras unidades de equipo enemigo hoy todos ven y toman nota de las acciones del ejército ucraniano en el norte sur y este de Ucrania dijo Zelensky en el discurso que marcaba los 200 días de guerra frente a Rusia según él el mundo está impresionado y el enemigo está entrando en pánico los defensores de Ucrania todos aquellos que han estado de pie valientemente durante 200 días son la razón de que Ucrania esté de pie dijo Zelensky este es el golpe más duro que ha recibido Vladimir Putin y el ejército ruso desde que comenzó la guerra el reloj indica en este momento las 7 y 14 minutos de la mañana esto es día a día las noticias de hoy en Estados Unidos ayer se celebraron 21 años de la tragedia el atentado terrorista en Nueva York contra las Torres Gemelas leo este despacho de AP desde la ciudad de Washington los estadounidenses conmemoraron ayer domingo los sucesos del 11 de septiembre de 2001 con homenajes en medio de lágrimas y promesas de nunca olvidar 21 años después de los atentados terroristas más letales en la historia del país bonita mentis quien portaba un collar con una fotografía de su hermana asesinada chevón mentis aún siente la pérdida como si hubiese ocurrido ayer han pasado 21 años pero para nosotros no son 21 años parece que fue apenas ayer dijo antes de leer los nombres de las víctimas en el World Trade Center frente a una multitud en la que estaban la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff en el pentágono que también fue atacado ese 11 de septiembre el presidente Joe Biden se comprometió a que Estados Unidos seguirá trabajando para erradicar los atentados terroristas y exhortó a los estadounidenses a defender la democracia misma que garantiza el derecho a la libertad que esos terroristas intentaron sepultar el 11 de septiembre en el fuego humo y cenizas cita textual la primera dama Jill Biden habló en el monumento conmemorativo al vuelo 93 en una pradera de Shanksville Pennsylvania y estuvo acompañada por su hermana Bonnie Jacobs 21 años ya del 11 de septiembre hablando de la democracia Axios publica una encuesta reciente que sin duda no perdón antes de entrar sí sin duda va a despreocuparnos la mayoría de la población adulta en una encuesta reciente tiene sentimientos antidemocráticos me explico piensa usted que un líder fuerte que no haya sido elegido es preferible a un líder débil que haya sido elegido el 33% dijo sí 42% de los republicanos dijeron sí y 31% de los demócratas también dijeron sí pregunta los presidentes podrían tener la capacidad de destituir jueces cuyas decisiones vayan en contra del interés nacional el 35% de la población encuestada dijo sí de ellos el 42% fueron demócratas 29% republicanos el gobierno debería decidir con una mayoría importante sobre cuestiones étnicas religiosas y de derechos de minorías esta pregunta es delicadísima porque va en contra del sentimiento de las minorías que es la razón de su defensa es vital es vital para la democracia pues bien el 38% pensó que sí y de ellos fíjense 39% son republicanos 38% demócratas esto deja una revela pues los sentimientos no precisamente democráticos que empiezan a surgir en Estados Unidos cuando Joe Biden dice que el el principal peligro para la democracia está en el sector trumpista que niega el resultado electoral en realidad no la cosa es bastante más grave y va bastante más allá porque incluye también a sectores del partido demócrata eso lo he leído en Axios y en Axios también tengo puede venir una huelga en trabajadores de ferrocarriles y portuarios y esta huelga afectaría severamente las posibilidades de recuperación que se están dando en el tema la crisis de la cadena de suministros esa recuperación se vería realmente afectada si se da el cierre de los sistemas ferroviarios a nivel nacional podrían costar ascender a unos dos mil millones de dólares diarios en pérdidas esto se sumaría también a la huelga de los trabajadores portuarios en otras informaciones leo desde Fort Lauderdale se reanuda el juicio al asesino de del asesino acá en Florida en Parkland Florida Nicolás Cruz 23 años se declaró culpable en octubre de asesinar a 17 estudiantes y miembros del personal en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland Florida el 14 de febrero de 2018 su juicio es sólo para decidir si es sentenciado a muerte o cadena perpetua sin libertad condicional el juicio se reanuda hoy después de una semana de receso el caso del fiscal Mike Sats fue sencillo reprodujo vídeos del tiroteo y mostró el fusil AR-15 que usó Cruz maestros y estudiantes testificaron para sobrever morir a otros mostró fotografías gráficas de autopsias y de la escena del crimen familiares hicieron declaraciones llenas de lágrimas y enojos sobre sus pérdidas en un intento por contrarrestar eso la defensa hará de la historia de Cruz la pieza central de su caso con la esperanza de que al menos un miembro del jurado vote contra la pena de muerte ya que este veredicto debe ser unánime la defensa quiere demostrar que Cruz nunca recibió la ayuda que necesitó ni siquiera cuando estaba cada vez más fuera de control cayendo en la prostitución el alcoholismo y el consumo de crack en otros asuntos clima más frío ayuda en el combate a los incendios en california forest hill california un enorme incendio forestal en el norte de california sigue expandiéndose y amenazando a miles de viviendas pero los bomberos han logrado algunos avances gracias a un clima más frío según informaron las autoridades el incendio el incendio mosquito fire en las colinas al este de sacramento creció a unos 168 kilómetros cuadrados aunque está contenido en un 10% las temperaturas más frías y la mayor humedad ayudaron a contener el fuego y en el sur de california las temperaturas más frescas y la lluvia ayudaron a los bomberos en el combate al enorme incendio fairview a unos 121 kilómetros al sudeste de los ángeles luego de sufrir un sofocante calor la semana pasada el reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana estas son las noticias de venezuela dios donde se me hicieron las noticias de venezuela aquí están institutos sindical de venezuela registra 446 conflictos laborales en el mes de agosto los principales motivos de protesta fueron los relacionados a temas salariales en un 55 46 por ciento seguido de reclamos por salarios dignos 22 11 por ciento incumplimiento de convenios colectivos 14 29 por ciento por malas condiciones de trabajo 4 62 por ciento y por despidos injustificados 1 como 1 68 por ciento esto lo publica el diario el nacional tomado de un despacho de la agencia F en venezuela se registraron 446 conflictos laborales durante el mes de agosto en su mayoría del sector educativo y sanitario según informó el instituto de altos estudios sindicales y naecin por otra parte la cancillería venezolana afirma que los estadounidenses que están presos están implicados en delitos graves esto lo publica el pitazo la cancillería venezolana aseguró mediante un comunicado emitido el fin de semana que la detención de estadounidenses en el país es legítima y además afirmó que estas personas están implicadas en delitos graves este comunicado del gobierno de nicolás maduro se publicó luego de que el pasado viernes el departamento de estado de eeuu publicó un documento en el que calificó de ilegales las aprehensiones y recordó la detención del veterano de la marina matthew hith quien está privado de su libertad arbitrariamente desde hace dos años comillas el gobierno de venezuela rechaza el pronunciamiento perdón se me fue acá la información que estaba leyendo a ver ahora si la el gobierno de venezuela rechaza el pronunciamiento del departamento de estado de los eeuu en relación con ciudadanos estadounidenses legítimamente privados de libertad en el país por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos graves y que en su mayoría se encuentran convictos y confesos de los crímenes que se les imputan así dice el comunicado de la cancillería respondiendo al gobierno de los eeuu la cancillería venezolana agregó que venezuela es un estado democrático y social de derecho y justicia donde las instituciones ejercen sus competencias constitucionales y legales para investigar y sancionar con absolutas garantías del debido proceso toda conducta que implique un delito previsto en la legislación y resaltó que los estadounidenses no son la excepción este es recuerdo el parecer la redacción puntual de la cancillería chavista además la cancillería lamentó que las autoridades de eeuu insistan en su pretensión de conferir una inmunidad a sus nacionales asimismo consideró que las declaraciones de eeuu son un desprecio a la soberanía del país y dale con el tema de la soberanía Matthew Heath fue arrestado en septiembre del 2020 a juicio del secretario de estado Anthony Blinken los cargos contra él son falsos en un anuncio de prensa sostuvo que está dedicado personalmente a llevar a su nación a los ciudadanos estadounidenses que sean rehenes o estén detenidos ilegalmente Blinken comunicó que siguen interpelando para que el gobierno libere inmediatamente a Matthew Heath y a todos los demás ciudadanos estadounidenses detenidos en el país Guaidó sigue dispuesto a hablar con Gustavo Petro según la revista semana esto está en efecto cocuyo como como se podría interpretar este tipo de noticias estamos dispuestos a hablar con todos los gobiernos democráticos de la región para abonar una solución del conflicto en Venezuela esa decisión del presidente Petro electo por los colombianos bajo elecciones libres justas que es lo por lo que estamos luchando los venezolanos dijo Guaidó en una entrevista publicada el pasado sábado en la revista semana de Colombia y falta de voluntad política entraba la solución a la crisis de la electricidad y el agua en Margarita la comunidad andina de Fomento espera por la aprobación del gobierno de Maduro para la instalación de plantas de generación eléctrica en la isla asimismo la empresa coreana inglesa venezolana World Ocean presentó un proyecto para sustituir tramos de la tubería submarina entre Sucre y Nueva Esparta pero a pesar del lobby en Miraflores no ha salido una respuesta para iniciar los trabajos de allí que se afirme que la falta de voluntad política es la tranca principal para desarrollar los proyectos de empresas transnacionales y agencias multinacionales para solucionar la crisis existente en la isla de Margarita en lo que respecta al suministro de agua y electricidad el reloj indica en este momento las 7 y 27 minutos de la mañana Capicúa escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy lunes 12 de septiembre la vamos a iniciar en la ciudad de Nueva York con el periodista Ronen Swark con él vamos a comentar los sucesos los diversos actos y homenajes en el día de ayer en Nueva York básicamente 21 años después de los ataques contra el World Trade Center y el colapso el derrumbamiento de las Torres Gemelas de Nueva York iremos a Londres para conversar con Francisco Carballo él es profesor en la Universidad de Londres con él vamos a abordar el tema de la transición en el reinado de Isabel II a Carlos III él ya recibió esta mañana las condolencias de los parlamentarios Carlos III ya perdón como rey acompañado de la reina consorte Camila de Londres iremos a Caracas para conversar con Gilberto Morillo él fue gerente de planificación financiera de PDVSA Maduro expresa su disposición a proveer recursos energéticos a Europa y Estados Unidos dice Venezuela está aquí pueden venir a utilizar podemos hacer negocio con nuestro petróleo y el gas el mandatario venezolano recalcó que su país está listo y preparado para exportar sus combustibles fósiles a todos los mercados que les haga falta de Caracas iremos a Kiev para conversar con el periodista Olexi Otidak a propósito de la situación de la guerra cuando la contraofensiva ucraniana ha logrado la retirada del repliegue de las fuerzas rusas en buena parte de la región del este de Ucrania de Kiev iremos a Madrid para conversar con la novelista y periodista Karina Sainsborgo a propósito del fallecimiento de Javier Marías Marías para muchos el escritor español más importante en estas últimas décadas fue un eterno candidato al premio Nobel falleció a los 70 años de edad luego de un prolongado estado comatoso por una neumonía esa pues será nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy lunes 12 de septiembre el reloj indica en este momento las 7 y 30 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón 357 575 escuchas día a día con César Miguel Rondón 7 y 32 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón cuando el otoño ha llegado ya oficialmente a Rusia desde el primero de septiembre y se cumplieron ya 200 días del inicio del ataque de Putin a Ucrania los avances de las tropas de Volodymyr Zelensky frente a posiciones rusas significan un punto de inflexión relevante tras muchos meses de estancamiento en el campo de batalla así comienza el editorial del diario El País en Madrid desde principios de septiembre las autoridades de Kiev hablaban de forma discreta de una contraofensiva en marcha o inminente en las últimas semanas el avance de las tropas ucranianas sobre territorio ocupado ha sido efectivo en el sureste en la zona de Herzog pero sobre todo en la provincia de Kharkov en el noreste mientras sobre la capital homónima a algo más de 30 kilómetros de la frontera rusa y segunda ciudad del país han seguido cayendo a diarios los misiles y las bombas rusas según Kiev el terreno recuperado en las dos últimas semanas alcanza unos 3.000 kilómetros cuadrados es la contraofensiva más potente emprendida por Ucrania frente a la ocupación rusa desde el inicio de la guerra el 24 de febrero aquí en el editorial del país de Madrid hacen señalan el tema del estancamiento par de meses atrás los expertos nos decían la guerra se ha estancado y cuesta entender un concepto como ese que quiere decir que está estancado quiere decir que hay alto al fuego quiere decir que no avanzan los ejércitos quiere decir que está cerca de una paz no todo lo contrario continuaban los ataques continuaban las los bombardeos pero las tropas estaban estancadas no lograban avances ni retiradas este giro dado en el fin de semana es muy importante según esos mismos expertos nos han dicho la guerra ahora ha entrado en una nueva fase y lo más importante es que al entrar en esa nueva fase es factible es lo que todos ven como posible que en efecto Ucrania gane la guerra para muchos era imposible que Ucrania ganase la guerra hemos en estos largos meses hemos entrevistado a expertos analistas en Kiev en Europa en Estados Unidos y para muchos la victoria militar de Ucrania era muy muy difícil el final el final de la guerra solo podría ser fruto de una negociación donde ambas partes tendrían que ceder la situación ahora ha cambiado de manera considerable ahora lo que se plantea es más armas por parte de Occidente de Europa y Estados Unidos para Ucrania porque Ucrania porque Ucrania el ejército ucraniano si puede vencer en el terreno de guerra en el teatro de operaciones puede vencer al ejército ruso qué ocurrirá entonces con Rusia y Putin tendremos para el fin de año la paz en esa región de Europa hay vientos de cambio evidentemente ojalá sean todos para bien el reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana esto es día a día el reloj indica en este momento 7 y 39 minutos de la mañana esto es día a día noticias de Cuba en 14 y medio desde La Habana leo las autoridades interrumpen un concierto de El Niño y la Verdad en La Habana la seguridad se lleva a la fuerza a un técnico de audio mientras el público grita su apoyo al músico déjenme despedirme de mi gente exigió frente al micrófono el músico Emilio Frías cuando empleados de seguridad de la Casa de la Música de Centro Habana intentaron apagar el equipo de audio y paralizar así el concierto de su agrupación El Niño y la Verdad el público reaccionó en apoyo al cantante pero finalmente la presentación fue censurada según un video publicado por el reportero Manuel de la Cruz yo pudiera estar equivocado pero mi equivocación es mía no estoy diciendo que como pienso yo piensa mucha gente si se van a poner así no me inviten más así interpela Frías en este local de la calle Galeano a varios empleados a los que se ve en la zona de controles exigiendo a los técnicos que corten el sonido para impedir que el músico siga hablando y cantando a través de los altavoces Sáquenme de la televisión Sáquenme de la radio Sáquenme de todos lados pero de donde único no van a poder sacarme es del corazón de todos los cubanos dice el niño aludiendo a los censores entre gritos de solidaridad el público se mantiene de pie y muestra su apoyo con la agrupación que intenta retomar el concierto sobre el escenario Frías comienza a cantar el tema Agua Payemayá cuando un hombre inmoviliza al técnico de audio y lo saca cargado por la fuerza de la sala no me puedo despedir no me puedo despedir repite mientras tanto el cantante y la respuesta de uno de los funcionarios de camisa blanca es indicarle con las manos que tiene que parar el concierto que situación eso está reseñado en 14 y medio otro elemento de censura el toque califica de acoso y tortura psicológica las presiones sobre sus periodistas los directivos de la plataforma digital el toque denunciaron nuevas presiones de la seguridad del estado contra su equipo en la isla la renuncia pública de Vimar Verdecía Irán Hernández director e ilustrador respectivamente del suplemento de humor gráfico provocó el cese de esta publicación emitida desde 2019 y que ya contaba con 190 números con la dimisión de ambos artistas ya suman 16 los integrantes del toque a quienes la seguridad del estado ha obligado desde el comienzo de septiembre mediante un libreto de interrogatorios y chantajes a abandonar su trabajo así lo aseguraron los directivos del medio en una nota donde lamentan la insistencia enfermiza de la policía política cubana para conseguir confesiones entre comillas en video por parte de los periodistas en otra información en 14 y medio alertan sobre la subida brutal del dengue en Cuba pero ocultan las cifras las autoridades que esperan el pico para noviembre admiten su responsabilidad en la propagación en la hora y media que duró el programa televisivo mesa redonda dedicado en sus propias palabras a brindar información amplia sobre el virus del dengue nadie logró saber el número de casos que se han diagnosticado en Cuba la viceministra de salud pública carilda peña garcía eludió dar cifras exactas y dijo que américa latina tuvo desde la primera semana del año hasta la 32 un incremento del 300% y un aumento del 165% en comparación con las cifras del 2021 según la organización panamericana de la salud Cuba está en el contexto de lo que está pasando en la región pero fue incapaz de precisar la información puntual con relación a la isla de Cuba hay un trabajo que publica la Deutsche Well Cuba sin luz al final del túnel esto está en la Deutsche Welle la voz de Alemania Díaz-Canel su errada política económica y la insistencia en un atrincheramiento ideológico fallido sin escuchar los reclamos del pueblo cubano sepultan cada día los últimos vestigios de la utopía comunista cubana es un trabajo por demás interesante que recomiendo finaliza con esta frase con este párrafo lamentablemente el panorama no permite ser optimistas con respecto a un cambio pese al creciente descontento popular y a las cada vez más numerosas voces del pueblo que se alzan para exigir sus derechos fundamentales la consolidación del poder en manos del neocastrismo militar que mueve los islos los hilos del presidente miguel díaz-canel los palos de ciego de la oposición cubana en la isla y lo difícil que le resulta a eeuu a europa y a los organismos internacionales establecer una estrategia conjunta hacia la isla junto al deseo cada vez más amplio de abandonar el país de las nuevas generaciones de cubanos muestra un panorama triste desolador y sin esperanza para los interesados que quieran ampliarlo está en la Deutsche Well en el día de hoy siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana noticias de latinoamérica buscando las noticias de latinoamérica eh Bolsonaro apela con tierras a los votantes rurales dice acá Bolsonaro ha descrito a menudo el programa como una forma de resolver viejas rencillas crear certidumbre legal y debilitar al movimiento de trabajadores sin tierra un grupo izquierdista y aliado clave de Lula que desde hace años organiza ocupaciones de lo que considera terrenos vacíos o sin uso aunque se han hecho menos ocupaciones en los últimos años el programa título Brasil de Bolsonaro aspira a dar derechos de propiedad a unas trescientas cuarenta mil personas que ahora viven en tierras o bien del estado o bien privadas pero que no tenían uso en Chile conmemoraron ayer los cuarenta y nueve años del golpe de estado de Augusto contra el gobierno de Salvador Allende y la muerte de este las calles de Chile amanecieron temprano llenas de decenas de personas que salieron a manifestarse y rememorar un día trágico para el país con el recuerdo en la memoria de aquellos que no están los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y mensajes de garantía de no repetición y nunca más violación de los derechos humanos en el país en México suben a 20 los muertes por choque de camiones la cifra de muertos tras el choque de un autobús con un camión de combustible en el norte de México se elevó a 20 en medio de interrogantes de si este último podría haber provocado el accidente el gobierno del estado de Hidalgo de donde provenían ocho de las víctimas indicó que en el choque también murieron 11 personas del estado de Veracruz con litoral en el Golfo de México hasta el momento se desconocía de donde provenía la vigésima persona que falleció en el accidente en Colombia cuatro miembros de una misma familia han sido asesinados en la madrugada de ayer en Landazuri en el departamento de Santander las víctimas son un profesor identificado como Álvaro Díaz Pineda su esposa Loiden Acuña Pérez y sus hijos entre ellos un menor de edad los cuerpos fueron quemados según recoge la emisora emisora pública RTBC los miembros de la familia estaban conversando en su vivienda cuando fueron atacados por varios sujetos con arma blanca que posteriormente incendiaron la casa y López Obrador defiende los programas sociales como fórmula para domar la violencia que en efecto no ha logrado domar 7 y 48 minutos de la mañana la información del mundo día a día entra en vigor la restricción de la Unión Europea a los visados para ciudadanos rusos los ciudadanos rusos han perdido hoy el acceso al acuerdo de facilitación de visados de la Unión Europea con Rusia por lo que los permisos para viajar por el espacio Schengen a partir de hoy son más difíciles de conseguir y pasan a costar 80 euros el presidente turco Recep Tayyip Erdogan tiene previsto reunirse esta semana con su homólogo ruso Vladimir Putin en el marco de la cumbre de la organización de cooperación de Shanghai que se celebrará en Uzbekistán para abordar los últimos acontecimientos en el marco de la invasión de Ucrania en Montenegro en la sede del gobierno Montenegro país miembro de la OTAN las computadoras están desenchufadas la conexión a internet apagada y los principales sitios web del estado están fuera de servicio el apagón es un efecto de un ciberataque masivo contra el pequeño estado balcánico que según las autoridades lleva la marca de hackers partidarios de Rusia y sus servicios de seguridad por otra parte ningún partido se declara vencedor de las elecciones en Suecia a la espera de los resultados oficiales exfuncionarios británicos acusan a Liz Truss de dañar la maquinaria de gobierno tras varias destituciones dos exfuncionarios del gobierno británico han acusado a la primera ministra Liz Truss de dañar el sistema de gobierno del Reino Unido al despedir a un alto funcionario y destituir a otro en sus primeros días en el cargo y Escocia Gales e Irlanda del Norte proclaman formalmente a Carlos tercero como rey también el fallecimiento del escritor Javier Marías a los 70 años de edad el pasado 15 de agosto la editorial Alfaguara informó que el escritor y académico padecía de una afección pulmonar de la que estaba en proceso de recuperación sin embargo no pudo recuperarse y ya que estamos hablando de España España duplica las compras de gas ruso y las de Argelia caen 35% en plena crisis política el reloj indica en este momento las 7 y 50 minutos de la mañana esto es día a día indica en este momento 8 y 53 minutos de la mañana ayer se cumplieron 21 años ya de aquel momento devastador terrible cuando colapsaron las torres del World Trade Center en Nueva York en el sur de Manhattan por los ataques terroristas que había organizado Alcueda ayer hubo ceremonias para recordar a las víctimas vamos hasta Nueva York en la línea telefónica está el periodista Ronen Suark Ronen muy buenos días gracias por atendernos César un placer como siempre muy buenos días para usted y para todo para todo el público ¿Cómo fue el día de ayer en Nueva York? Bueno un día especial 21 años el año pasado por supuesto con una celebración de día clave de 20 años había sido un evento un poco más grande con mucha más expectativa con muchos más preparativos mucha más seguridad más allá de que este año por supuesto se ha repetido lo que tiene que ver con todo el cordón de seguridad un poco de menos expectativa por parte de la gente no tanto público como el año pasado sí por supuesto familiares amigos de personas que lamentablemente no no pudieron salir de las torres gemelas no pudieron sobrevivir hubo también sobrevivientes presencia política Joe Biden bueno presencia política de sectores representativos ¿no? en este caso hablando un poco de la democracia de lo que tiene que ver justamente con este tipo de hechos hubo un contexto más político que otra cuestión el año pasado también había habido algunas críticas para con caso concreto con los demócratas porque se había dicho que había sido un acto más político demócrata que un acto en general para abarcar a todos los sectores porque por supuesto a todos ha afectado demócratas y republicanos pero en este año creo que ha ido un poco más en esa línea no tanta expectativa por parte de la gente creo que eso fue un poco lo que lo que marcó este año que también bueno uno entiende que no son los 20 años son 21 años pero puede haber habido un poco más de cantidad de personas ¿no? Fíjate Ronen en estos 21 años muchas cosas han cambiado desde esas seguridades extremas y muy fastidiosas antipáticas que tenemos en todos los aeropuertos del planeta cuando tratamos de abordar un avión eso no existía antes con ese rigor antes del 11 de septiembre del 2001 de allí a la guerra de Afganistán la guerra y las otras guerras más la el combate al terrorismo la caída el abatimiento de Osama Bin Laden en fin y tenemos recién pues el abatimiento del que sucedió el sucesor de Bin Laden 21 años después ¿cómo se siente el terrorismo? no solo en Nueva York sino en este lado del mundo es buena muy buena consulta César porque el terrorismo para todos los presidentes es una prioridad todos los presidentes de los Estados Unidos sean de cualquiera de los dos partidos demócrata o republicano lo tienen como base principal en el caso concreto de en esta situación de Joe Biden como tú decías a los sucesores había sido también para Obama lo fue para Donald Trump todos los presidentes han mantenido una línea que creo que eso es una coherencia de los Estados Unidos y del poder político ¿no? el terrorismo es perseguido el terrorismo es uno de los focos o uno de los puntos de unidad de todos los sectores políticos ¿por qué? porque hay que combatirlo porque no se puede repetir porque de alguna manera la seguridad tiene que sostenerse en el tiempo siempre es y lamentablemente Nueva York es una ciudad que puede ser un blanco para el terrorismo lo ha sido en la oportunidad justamente de las Torres Gemelas ha habido otros hechos menores pero que también han sido parte lamentablemente del terrorismo en la ciudad de Nueva York siempre con la precaución ¿no? una ciudad que por ahí en la seguridad cotidiana o urbana es un poco mejor que otras ciudades igual tiene su lugar de violencia pero el terrorismo es uno de los puntos aún que cualquier día puede tocar ¿no? uno siempre se levanta en Nueva York con lamentablemente la posibilidad de que existe un atentado ¿no? lamentablemente Ronen muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy placer como siempre César saludos para todo el público Ronen Suar que es periodista nos habló desde la ciudad de Nueva York el reloj indica 7 y 59 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón día a día con César Miguel Rondón César 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 Memorias de amor y dolor sobre su lecho de muerte pensaba el libertador asediado por su mente mil batallas en el frente destacaba el pensamiento lleno de sus sentimientos sus errores sus bondades siempre amó lo que quiso siempre luchó sus verdades este sol en laberinto sus recuerdos son delirios destacaba el general sin perder sus facultades siempre amó lo que quiso siempre luchó sus verdades son delirios son delirios son delirios ya vividas el general tiene una herida muy difícil de curar como podrás olvidar a esta patria que quisiste mi general vas cansado con dolencias y traiciones tus recuerdos tus pasiones hoy te llevan delirando mi general con tus pasos la parca viene asediando es muy dura la batalla lleva en el alma un lamento hoy su corazón cansado no quiere más despedidas va luchando contra la muerte va luchando por la vida va luchando contra la muerte va luchando por la vida esta es la última composición de Aquiles y la compuso él está allí en la guitarra por supuesto la voz es la inconfundible Betsaida Machado y la compuso para que sonase al cierre de la obra que está presentando en estos días en Caracas Héctor Manrique mi último delirio donde se recrea con testimonios y las cartas y los documentos de Bolívar curados por la académica la historiadora Inés Quintero la última hora y media de Simón Bolívar y al terminar la obra suena este tema que el propio Héctor Manrique nos hizo llegar para rendirle tributo y seguir recordando a Aquiles y tenemos este testimonio que nos acaba de enviar el virtuoso cuatrista Jorge Glen a ver Daniel por favor realmente ha sido muy fuerte recibir esta noticia esta mañana con respecto al fallecimiento de mi querido amigo Aquiles Baez que además fue muy importante para la carrera de ese cuatro tríos porque él fue el primero que que nos llevó a grabar nuestro primer disco quien organizó de alguna forma nuestra primera gira nos presentó a gente era un gran un gran creyente del del potencial de nuestra agrupación y y es gracias a él y de alguna manera nosotros nos dimos a conocer en muchas partes pero aparte de eso todo lo que grabamos todo lo que vivimos cuando nos quedamos en su apartamento en Nueva York y y sobre esas cosas también la cantidad de admiración tan grande que teníamos nosotros como cuatristas pensando y viendo esa posibilidad de que el cuatro se conozca más a nivel mundial y él fue uno de los que abrió esas puertas de hecho de los más grandes porque Aquiles siempre siempre tuvo la música venezolana como bandera y y eso era lo que lo que hacía en el mundo llevar música venezolana llevar buena música a cada rincón y para nosotros los cuatristas y músicos de Venezuela Aquiles siempre ha sido una de nuestras más grandes inspiraciones me cansa en paz maestro esto es verdad que ha sido muy doloroso y muy fuerte Jorge Glenn y su testimonio que nos acaba de llegar lo comentaba al principio la generosidad de de Aquiles fue apadrinó cualquier cantidad de músicos que vinieron después un buen ejemplo Glenn y C4 Trío sigamos con el programa el reloj indica ocho y nueve minutos de la mañana vamos ahora a la ciudad de Londres donde en la línea telefónica está Francisco Carballo profesor de política y director del centro de estudios postcoloniales Goldsmith en la universidad de Londres Francisco muy buenos días muy buenas tardes por allá muchas gracias por atendernos un placer escucharte César Miguel buenos días Francisco ya horas atrás una hora aproximadamente el rey Carlos III escuchó las palabras de condolencia del parlamento británico cada parlamentario se acercó al micrófono para saludarle que viene ahora en medio de esos rigores protocolarios porque pareciera que estamos viviendo a dos tiempos por una parte ese tiempo que parece muy antiguo caquisana crónico del protocolo por la muerte de la reina y por otra parte una circunstancia política actual que no deja de tener su peso y su importancia ¿qué viene ahora entonces? Totalmente supongo que para el país este es un momento importante de duelo es una de las pocas cosas en las que los británicos hoy día coinciden hay una enorme tristeza en el país pero también es un momento de pausa como decías es un momento extremadamente complicado en el Reino Unido y en cuanto pase el funeral el día 19 vuelve la reyerta de la política y con esa vienen los problemas y son muchos los problemas que enfrenta el Reino Unido hoy día a ver Australia quiere ser república Nueva Zelanda ha dicho que no quiere ser república pero buena parte de la de las naciones de la Commonwealth en el sudeste asiático y en África quieren ser república y hasta se empieza a airear de nuevo el tema de la independencia de Escocia a efectos de Carlos de qué manera él puede manejar esta situación o es precisamente porque se fue Isabel II la que consolidó galvanizó la la Commonwealth que ahora vienen estas fracturas qué nos puedes decir Francisco fíjate yo siento que estas fracturas venían de antes piense que los referéndums que hubo hace relativamente poco en Barbados y ya otros países del Caribe anuncian también que tendrán pronto un referéndum en África se tomó la muerte de la reina con cierto escepticismo es decir no quisieron lanzarse a conmemorar la reina también hablaron sobre la herencia del imperio y del colonialismo británico entonces es muy muy difícil yo creo que no importa si estuviese la reina Isabel o ahora el rey Carlos la Commonwealth está desintegrándose va a ser muy muy difícil que puedan reconstruirla y en realidad eso no es una labor para el rey en este caso si no es para el primer ministro y para el gobierno británico es decir la Commonwealth solo tendría futuro si logra proponer una hoja de ruta a los países miembros y para ello necesitaríamos que el Reino Unido fuese una potencia económica que de momento lo está dejando de ser la ironía la ironía la ironía aquí es que cuando se pensó en el Brexit una de las posibilidades para el Reino Unido volver a tomar hegemonía a nivel internacional es reconstruir la Commonwealth que salió el tiro por la culata hablando del primer ministro el Reino Unido está estrenando una nueva primera ministra la tercera en la historia la señora Liz Truss quien viene con un inconveniente de peso y es que fue elegida por una minoría de conservadores frente a una inmensa mayoría que al parecer no la está viendo con mucha simpatía ¿qué le espera la señora Truss? si tienes toda la razón la votaron 82 mil personas y el Reino Unido tiene 67 mil 500 millones de habitantes así que llega con un enorme déficit de legitimidad es una mujer que se sabe que es ambiciosa pero que hasta ahora en su carrera política no ha demostrado liderazgo no es una mujer de ideas es una mujer quizás de ideología de doctrina ¿qué le espera? bueno le espera una crisis muy severa en la que hay inflación y de crecimiento le espera que la organización territorial está en entredicho como decía hasta su momento Escocia está volviendo a jugar con la posibilidad de la independencia el protocolo de Irlanda del Norte no funciona del todo en Gales el nacionalismo empieza a tomar cierta fuerza faltarán años para que llegue a consolidarse pero empieza a tomar fuerza y lo que pasa con esa mujer se nos cayó la llamada con Francisco Carvallo Francisco es profesor de política en la Universidad de Londres desde donde nos está hablando ya Laura está tratando de reconectar esta llamada con el profesor Carvallo así son las cosas de repente después de muchísima estabilidad no solo hay un nuevo rey hay también una nueva primera ministra de hecho la última aparición pública de la reina Isabel fue precisamente cuando recibió la visita de la primera ministra para pedirle que hiciera gobierno en su nombre Laura tenemos de nuevo a Francisco Carvallo estás con otra vez con nosotros Francisco continúa por favor aquí estoy si decías el problema de esta mujer te decía que el problema de esta mujer es que primero tiene que responder al déficit de legitimidad tiene idealmente tendría que convocar elecciones y medirse con Kirstammer líder del partido laborista pero además y quizás sea más importante para la gente es que tiene que tener un plan realmente serio para salir de la crisis y la crisis se va a notar realmente cuando llegue el invierno se habla de que van a subir 80% de las facturas de la electricidad y el gas por ejemplo eso le va a llevar a cerca de 2 millones y medio de familias en el Reino Unido a la pobreza energética y esos grandes problemas que van a afectar al bolsillo y a la calidad de vida de los británicos tomados en consideración ya veo bien veremos que termina ocurriendo apenas está comenzando una nueva etapa para el Reino Unido Francisco muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy es siempre un placer hablar contigo muy buenos días Francisco Carvallo profesor de política y director del centro de estudios postcoloniales de Goldsmith en la Universidad de Londres 8 y 16 minutos de la mañana día a día vamos ahora a Caracas donde en la línea telefónica está Gilberto Morillo quien fuera gerente de planificación financiera de PDVSA y consultor energético Gilberto muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días de San Miguel un honor estar con ustedes muchísimas gracias Maduro ha dicho Venezuela está aquí listo y preparado para exportar sus combustibles fósiles a todos los mercados que haga falta está realmente lista Venezuela puntualmente está listo PDVSA para satisfacer mercados afuera como lo era antes mira nada desearía yo que trabaje en una PDVSA donde producíamos tres millones y medio de barriles de petróleo y refinábamos casi dos millones de barriles de crudo en Venezuela y en las refinerías del exterior me encantaría que fuera así desafortunadamente nuestra infraestructura continúa en precario estado tanto la de producción como la de refinación y no tenemos realmente una capacidad adicional para aportar a un mercado que realmente sí está en un equilibrio precario y la producción ciertamente se fue recuperando el año pasado hasta llegar a unos 700 mil barrigas a principios de año y allí se ha estado no ha podido subir de allí de los 700 mil y para que suba se necesitan inversiones se necesitan personal capacitado y para todo esto se necesita la confianza en Venezuela de manera tal de que esta es un anuncio hueco sin asidero en la realidad sin duda alguna el gobierno quiere que se le permita vender su petróleo en el mundo occidental que es donde mejor se cotiza porque estamos muy cerca de los Estados Unidos estamos relativamente cerca de Europa y entonces allí se vendería el crudo aunque nuestro crudo ahorita lo que tenemos es prácticamente puro pesado o extra pesado pues se vendería un poco mejor de lo que se está haciendo ahora que enviarlo al lejano oriente hay un trayecto muy largo donde hay hay una como por el tema de no poder usar cuentas en dólares entonces se hacen cambios en otras monedas y siempre hay que otorgar descuentos entonces el gobierno ciertamente desea que Estados Unidos le abra su mercado de nuevo que es nuestro mercado natural donde las requinerías están preparadas para recibir nuestro crudo pesado pero y es por eso lo está ofreciendo lo está ofreciendo y diciendo hay una crisis aquí derivada por el tema de la invasión rusa a Ucrania y entonces si ustedes tienen un embargo a Rusia bueno aquí estoy yo para ofrecer el crudo que ustedes necesitan pero como digo hay necesario mucho más que un anuncio y un deseo sino se necesitan inversiones y para que vengan esas inversiones que el gobierno ha ofrecido ha invitado a inversionistas a que vengan pues se necesita que haya una confianza de que no va a haber cambios en la mitad del camino como hubo con Repsol y Eni que se les permitió el Departamento de Estado amplió la licencia para que pudieran sacar petróleo de Venezuela y enviarlo a Europa para mitigar las necesidades allá y a los pocos meses pues el gobierno de Venezuela dijo bueno si lo pueden enviar pero lo tienen que intercambiar con combustible entonces él le está sacando algo a los europeos porque esos cambios no generan la confianza necesaria para que vengan las inversiones que se requieren Gilberto te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy siempre un placer estar con ustedes Gilberto Morillo fue gerente de planificación financiera de PDVSA nos habló desde Caracas 8 y 21 minutos de la mañana tenemos ahora un testimonio de Alfredo Naranjo el gran vibrafonista músico arreglista compositor sobre Aquiles Baez Daniel por favor buenos días Alfredo Naranjo desde Venezuela un poco para recordar a nuestro gran hermano y maestro Aquiles Baez que deja un legado maravilloso de música valiosa de gran contenido un músico de gran creatividad y travesura desde el punto de vista de la composición en la interpretación de su guitarra y vale decir también en el mundo de la producción debemos resaltar en Aquiles el valor que tuvo y la visión que tuvo en darle digamos o ser un productor y un músico propulsor de la nueva generación de grandes instrumentistas con ojo visor con ojo muy atinado siempre nos respaldó a todos y lo recuerdo en muchos viajes en muchas reuniones y sobre todo pues con César Miguel Rondón y con Leonardo Padrón en el Club de los Porfiados esa obra maravillosa donde vimos grandes momentos muy emotivos e inolvidables y además de eso el maravilloso Aquiles es un músico capaz de tocar toda la música venezolana de todos los géneros venezolanos y viajar de allí al Caribe y salir a los otros continentes y tocar música de Siberia de Japón del Tibe porque tenía una guataca extraordinaria Dios te bendiga querido Aquiles te recordaremos siempre y reconoceremos siempre tu gran obra Alfredo Naranjo desde Venezuela el maestro Alfredo Naranjo y tengo también el testimonio de otro gran músico otro virtuoso de la guitarra venezolana como lo es Miguel Delgado Esteves no está todavía Miguel ahora sí a ver vamos a escuchar a Miguel que con Aquiles Baez me unió una entrañable amistad de hace muchísimos años con Aquiles Baez me unió la afinidad por la guitarra con Aquiles Baez me unió el amor por la música venezolana con Aquiles Baez me unió estábamos unidos a través de nuestras familias de nuestros hijos ya hace unos unos dos años atrás antes de la pandemia hicimos unos conciertos que llamamos dos guitarras por la paz en donde cantaba su esposa cantaba mi esposa y mis dos hijas tocaba cuatro mi yerno tocaba otro mucha William Mora con el clarinete Xavier Perry con el bajo y Aquiles y yo con las guitarras y realmente fue un emotivo encuentro entre nosotros que teníamos hace algunos años sin tocar juntos pero yo siento y estoy te confieso César estoy devastado porque 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 Aquiles tenía mucho que dar todavía a la música falleció de un infarto hablé con Alfonso Montes guitarrista venezolano muy querido muy amigo quien estaba esperando a Aquiles en Stuttgart y resulta que Aquiles falleció en Colonia y tenían pendiente un concierto de la gira que estaba haciendo Aquiles por Europa me contó Alfonso que el médico cuando diagnosticó la muerte fue con fue un infarto mientras dormía él merecía una muerte así tranquila pero para los que quedamos nos da una inmensa tristeza y un inmenso dolor por lo que por el amigo que ya no está por el talento musical que ya no está con nosotros ahí quedó su legado hace poco tiempo antes de irse me invitó para un concierto donde creo que la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Acucho iba a estrenar una obra de él y yo no pude asistir porque estaba yo estaba teniendo una gira algo estaba afuera no estaba en Venezuela entonces este el dolor yo siento que la 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 música venezolana pierde un gran valor los que fuimos cercanos muy cercanos con él perdimos a un gran amigo y siempre él estará él estará con nosotros en nuestros corazones pero es muy triste esta noticia que hoy nos 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 despertó de una manera injusta si se quiere pero bueno así es la vida es parte de todo y yo solamente quería decirle a ustedes que a quienes le conocieron que aquí les estaba últimamente estaba bien y me confesó un día me dijo Miguel yo no soy guitarrista yo soy compositor yo me siento feliz componiendo y mira se le acabó ahí la ya no está con nosotros y bueno que en paz descanse el querido amigo el colega el el panita pues hasta luego era Miguel Delgado Esteves 8 y 27 minutos de la mañana esto es día a día el reloj indica en este momento 8 y 35 minutos de la mañana la noticia más importante a nivel mundial por supuesto tiene que ver con la exitosa contraofensiva del ejército ucraniano que ha recuperado importantes territorios más de 3 mil kilómetros cuadrados en la región noreste de Ucrania vamos hasta la ciudad de Kiev donde en la línea telefónica está el periodista Oleksy Otydak Oleksy muy buenos días muy buenas tardes por allá muchas gracias por atendernos hola buenos días a todos y a todas Oleksy cuál es el espíritu en este momento allá en Kiev el espíritu colectivo me refiero que se dice luego de esta exitosa contraofensiva pues yo diría que esta contraofensiva fue un impulso muy muy fuerte a toda la nación ucraniana porque todo el mundo o sea la cola en el supermercado o sea la gasolinera o sea no sé cualquier organismo administrativo o la gente en la calle está mirando las noticias todo el tiempo escuchando los nombres de los pueblos de las ciudades liberadas por el ejército ucraniano y todo el mundo espera más ciudades más territorios liberados esperan también la contraofensiva en el sur en el sureste etc y todo el mundo quiere que termine esa guerra más rápido pero de esa manera cuando ucrania puede recuperar sus territorios de forma tan exitosa olexi a que se a que obedece este éxito militar fue una fue perfectamente planificado y se mantuvo en secreto pero cuál es el comentario en este momento que se ha logrado filtrar por parte de las autoridades pues yo creo que podemos definir dos aspectos el primer aspecto son las preparativas ucranianas que fueron llevados a cabo es decir el régimen de seguridad el régimen de secreto total en cuanto a esas operaciones primero segundo las reservas tanto de hombres como de coches blindados tanques minas proyectiles etc etc y también la segunda parte son los problemas que tiene el ejército de uso en su organización en su mando a nivel bajo a nivel de campo digamos así es que ellos también tienen problemas con reservas a ellos les faltan hombres que saben pelear hombres con educación militar porque ellos no anunciaron la movilización general ucrania anunció esa movilización por eso obviamente tenemos más reservas y por eso por la línea tan larga del frente los rusos no pueden cubrir con sus topos profesionales todos los territorios cada rincón cada bosque cada valle etc y el ejército ucraniano solamente aprovechó de las brechas que existían y siguen existiendo en todo el frente y por eso yo creo que fue la clave del éxito de esa operación militar olexi en el exterior en occidente especialmente en europa se empieza a ver ya la posibilidad de que esta guerra termine pronto y termine en el terreno con una victoria para ucrania cuan factible puede ser eso ahora más allá de los buenos deseos pues entendemos que la guerra es una cosa muy impredecible y es muy difícil evaluar cuánto tiempo tomará liberar otros territorios ucranianos de esa manera porque nadie incluso en Ucrania a nivel público nadie esperaba esa contraofensiva primero nadie esperaba esa contraofensiva en esa área segundo y nadie esperaba que en el mismo estado mayor del ejército ucraniano nadie esperaba que ese contraataque sea tan tan exitosa es tercero entonces si todo va como como era eso puede tomar meses y justo la última semana el jefe de estado medio ucraniano publicó un artículo que dijo que en 2023 si queremos en la guerra seguiremos en combate y que esa guerra durará un año más pero acabamos de ver que Ucrania pudo recuperar el territorio que Rusia conquistaba durante varios meses en tres días y esto es una cosa al azar nadie puede preverlo y predecirlo ya olexi muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy muchas gracias un abrazo olexi otsidak el periodista nos habló desde Kiev el reloj indica en este momento ocho y cuarenta minutos de la mañana día a día tenemos otro testimonio para recordar a Aquiles Baez es otro músico el maestro Héctor Molina joven cuatrista integrante de C4 Trio y también virtuoso guitarrista y compositor adelante bueno estoy absolutamente consternado con esta noticia terrible de la partida física de mi querido hermano Aquiles Baez quien por supuesto me llena de mucha tristeza su partida no solo por la amistad que me unía con Aquiles sino también porque siento que el país pierde a un gran baluarte a un agitador cultural de verdad que es lamentable que Aquiles haya partido tan pronto que todavía tenía tanto que darle a nuestra cultura a nuestro país y al que bueno por supuesto muchos músicos dentro de los que me cuento pues le debíamos muchísimo pues impulsó la carrera de muchísimos de nosotros aparte de su carrera musical pues fue eso una persona que impulsó también la música el arte en Venezuela así que es una pérdida absolutamente irreparable y bueno les mando mis mejores energías a sus familiares a sus hijos y bueno esperamos llevar su legado su música este a lo más alto posible como se merece su tremenda obra de arte era Ecto Molina otro merideño el cuatrista también de ese cuatro trío son las ocho con cuarenta y dos minutos de la mañana que que día el de hoy bueno despedimos la semana pasada con la muerte de la de la reina y ayer viene una noticia bueno claro hoy amanecimos con la noticia terrible de la muerte de Aquiles pero ayer nos llegó una noticia que también nos impactó mucho aunque se esperaba porque tenía ya más de un mes en coma pero igual no deja de impactar me estoy refiriendo a la muerte de ese gran gran novelista español Javier Marías vamos hasta Madrid allí en la línea telefónica está la también novelista y periodista Karina Sainz Borgo Karina muy buenos días muy buenas tardes por allá gracias por atendernos buenos días César gracias a ti por por conversar porque realmente esta noticia como tú bien has dicho aunque lo esperábamos y se sabía muchos teníamos la esperanza de que el rey de redonda venciera y desafortunadamente su muerte que a todas luces es prematura nos planta ante un desierto inmenso creo yo es el autor en español más europeo yo diría que más universal y el que todos teníamos colocados en Estocolmo ya todos lo veíamos en Estocolmo realmente 70 años todavía es poco en la vida de un escritor y aparte que Javier María se había revelado en sus últimas dos novelas de Berta Isla y Tomás Nevinson como un absoluto maestro ayer en la tarde en Madrid bueno por supuesto se empezaron a levantar todos los teléfonos y a llamarnos y me dio mucho dolor cuando conversé con sus editores alemanes y franceses tanto Dalimar como Manfisher porque esta semana además se publicaba Tomás Nevinson o se publica Tomás Nevinson en Alemania entonces la verdad es que es de una es devastador y no quiero no soy creo que no exagero creo que que para los lectores de María y para la para la lengua en español la pérdida es gigantesca es gigantesca a ver él fue de los el primer español que ganó el el Rómulo Gallegos cuando el Rómulo Gallegos valía realmente antes de ese proceso de prostitución terrible al que lo sometió el chavismo y gana con una de sus más importantes novelas mañana en la batalla piensa en mí que es un título tomado de Shakespeare como también corazón tan blanco y otros blanco él a ver él era como muy afiliado muy inclinado así como Borges a la a la literatura en inglés de hecho tradujo por ejemplo el Tristan Shandy sí el Tristan Shandy de hecho el único premio nacional español que él acepta es el premio nacional de traducción en los años 80 por su traducción al Tristan Shandy y su relación en Oxford él estuvo como profesor invitado también en los años 80 fue una improta tremenda para él literariamente toda su relación con Shakespeare pero también por ejemplo toda su apreciación que lo vemos en las más recientes novelas del espionaje del trastornamiento porque muchos como pasaba con la carrera que muchísimos grandes espías estaban formados en estas enormes universidades porque tenían que ser realmente maravillosos escritores maravillosos redactores y analizar yo creo que eso estaba muy presente en la obra de Javier María y sobre todo una elegancia y una reflexión que es una de las cosas que decía Gustavo Guerrero su editor en español en Galimar es que Javier María además de un perocista de oro siempre nos ponía acerca de las incomodidades del ser humano esa idea de pensar lo que pasó lo que no pasó mañana en la batalla piense en mí este hombre que duda cuando la mujer está muerta y él no sabe qué hacer esa sensación de la perpetua duda y el perpetuo cuestionamiento y la que tú mencionas corazón tan blanco fue la novela que lo catapultó a la fama mundial porque en Alemania tuvo muy buena crítica un apoyo unánime en la crítica tan solo en Alemania se vendieron un millón y medio de ejemplares un millón y medio de ejemplares entonces claro estamos hablando de un autor que tiene un registro tan amplio y que además yo creo que que hace que él blasona nunca mejor dicho la tradición de la que viene es decir él era independiente como su padre su padre era un hombre muy independiente Julián Marías no solamente era un pensador excepcional sino que era un hombre absolutamente independiente que siempre dijo lo que pensaba y eso hizo Javier María y además enfrentándose contra gente que le afeó muchas cosas cuando él dijo que no todo el mundo podía reinterpretar un clásico cuando se empezaron a rehacer y hacer versiones de Otelo él fue de los primeros que lo dijo no todo el mundo tiene derecho a tocar un clásico aparte de que su reino de Redonda su editorial la editorial que él crea donde recupera tanta literatura a altísimo nivel lo colocan efectivamente como lo que debe ser un escritor en realidad que es un gran creador de sentido de conocimiento y de lenguaje e insisto de verdad o sea el tamaño de la pérdida es gigantesco y hoy Arturo Arturo Pérez Reverte dijo una cosa absolutamente cierta que es que que María se haya muerto sin el Nobel deja mucho que desear de la Academia Sueca mucho que desear sobre todo porque tenemos más de 10 años en que no se premia un Nobel en español entonces es dolorosísimo de verdad que es muy doloroso y una de las cosas que genera es esa sensación de que ya no va a haber más ya no va a haber más novelas ahora era algo como cerrado misterioso en su vida privada esas cosas de que por ejemplo escribía con máquina de escribir escribía hojas de papel no en una computadora y su vida privada era un individuo muy encerrado muy solitario sí muy solitario muy discreto además muy muy discreto a mí siempre me ha llamado la atención que uno de sus amigos más cercanos fue Arturo Arturo Pérez Reverte porque eran completamente distintos eran completamente diferentes pero María era un hombre muy tenía mucho sentido del humor también es cierto que era muy muy misántropo y esa misantropía se acentuó un montón a raíz de una serie de afecciones físicas lo que la eran de la espalda el año pasado es decir él se mostraba poco y cada vez se mostraba menos pero también es cierto que era era un hombre tremendamente educado nos reíamos ahora en la redacción del ABC porque él hacía llegar o sí hacía llegar unas cartas escritas a máquina y firmadas por él para decirte algo para para agradecer una entrevista o para comentar algo lo mandaba con máquina de escribir entre eso o cosas que hacía por ejemplo que él era aficionado a coleccionar soldaditos de plomo y los colocaba en las estanterías de su casa y él decía que jugar con los soldaditos de plomo cambiarlos de sitio era lo que hacía un escritor con sus ficciones y tenía una serie de extravagancias que a mí me encantaban él siempre llevaba un prendedor con un broche de Shakespeare que lo había comprado en una subasta en Inglaterra a un autor que había representado a Shakespeare todo en él es que para mí a mí él me parece es que es tal cual es el rey es el rey de redonda es el rey y no soy nada objetiva con lo que estoy diciendo porque yo realmente como lectora y creo que a todos nos pasa lo mismo yo me siento formada por María o sea yo aprendí a leer a Shakespeare por Javier María aprendí a leer a T.S. Eliot por Javier María entonces ahí hay mucho mucho dentro de un autor que insisto yo creo que fuera de España fue mucho más apreciado más querido que en la propia España es cierto que él rechazó los premios nacionales de todos no quería no aceptaba invitaciones al Instituto Cervantes y eso siempre me pareció de una coherencia impresionante y cosa que para mí me parece que le merece un respeto mayúsculo Karina te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy no gracias a ti César y la verdad es que un fuerte abrazo desde Madrid Karina Sáenz Borgo novelista autora de La Hija de la Española del Tercer País y periodista también en el ABC allá en Madrid son las 8 y 51 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón y con todo y que el programa ha saltado mucho su pauta original pues con esta noticia terrible de la muerte de Aquiles Báez no puedo pasar por alto el comentario para el jovencito Carlos Alcaraz quien se ha alzado con el trofeo la copa del US Open a la pequeñísima edad de apenas 19 años se impuso ayer al noruego Casper Ruth y dijo tengo hambre más dijo después del partido admitiendo que lo difícil es mantenerse en la cima del tenis mundial pero ahora es cuando no deja de ser curioso que el otro español el veterano el campeonísimo Nadal queda eliminado y es el mismo mundial donde ve el retiro la para muchos la mejor tenista de todos los tiempos Serena Williams y entonces ahora el US Open lo gana el más joven en la historia del certamen Carlos Alcaraz Alcaraz perdón de España y de apenas 19 años de edad el reloj indica en este momento las 8 con 52 minutos de la mañana esta es la sorpresa del día de la mañana de la mañana Y ahí tenemos a Aquiles en la guitarra y en el violín otro músico venezolano importantísimo, como el maestro Alexis Cárdenas y otra versión de A Mis Hermanos. Y así nos vamos por el día de hoy. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Sigan ahora con José Alfonso Almora y a esta hora con Almora. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las 8 con 55 minutos. Para variar, Barbarita. ¡Bidós! ¡Bidós!